Hola, vamos a continuar con el tema número 1, Aspectos generales, ¿y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de columnas, vamos a ver cómo agregarlas, cómo modificarlas y cómo marcar columnas. Iniciemos. Yo acá ya tengo abierto lo que es Excel y vamos a empezar a modificarlas. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? ¿Qué es una columna? Bueno, es un conjunto de celdas verticales que están representadas por letras. Entonces, ¿cuáles son las columnas? Estas que están aquí. A, B, C, D, E. Todo esto son columnas. ¿Y cómo podemos modificarlas? Vamos a aprender. Hay varias formas. Yo voy a explicar dos formas diferentes. Ahora sí. Al igual que las filas, al yo posicionarme en medio de dos columnas, no sé si notan que el cursor cambia a una flechita hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda. Si yo doy un clic izquierdo y sin soltar, arrastro, yo estoy modificando el ancho de estas filas. Ellas automáticamente tienen un tamaño predeterminado, pero según la necesidad yo puedo moverlas. Ahora sí, voy a dar un ejemplo. Yo aquí ya tenía información. No sé si notan que no se ve la información, que está como cortada porque existe información en la columna A y en la columna B. ¿Cómo hago yo para ver esta información? De la misma forma que expliqué anteriormente. Doy un clic izquierdo y sin soltar, empiezo a arrastrar. Hasta que pueda observar toda aquella información que está en esa columna. Si pueden ver, es mucha la información. Entonces, yo en este momento ya pude observar toda la información que se encontraba en la columna A. Ahora sí, segunda forma. Me voy a la pestaña de inicio, doy clic y de la misma forma me voy a formatos y voy a decir que deseo modificar el ancho de la columna. Y yo estoy en este momento posicionada en la columna A. En este momento me indica que el tamaño de esta columna es de 98.43, pero yo deseo modificarla a 50. Y voy a dar aceptar. De esta forma ya modifiqué nuevamente el ancho de esta columna. Ahora sí, continuemos. ¿Cómo selecciono yo varias columnas para así modificar el tamaño sin tener que ir haciéndolo una por una? Súper fácil. No sé si notan que el cursor cambia. Hacia una flechita hacia abajo. Yo lo que voy a hacer es dar un clic izquierdo y sin soltar, arrastro. E indico las columnas que deseo modificar el ancho. Entonces vamos a modificar el ancho a la columna A, B, C, D y E. Ahora sí, ya la tengo seleccionada y voy a practicar la forma de cómo modificar ese ancho. Una forma era, con el cursor no importa la columna en que yo me posicione, siempre y cuando esté seleccionada dentro del rango, y voy a indicar a qué ancho deseo. Y ven cómo modifica todas automáticamente. Ahora sí, ¿cuál era la segunda forma? Inicio, formato, ancho de columna. En este momento me indica que el ancho de esta columna está en 28.14. Ahora sí, ¿cuál sería el ancho deseado? Voy a poner 30 y voy a dar a aceptar. ¿Ven que se modifica? Entonces de esta forma ya aprendimos. ¿Cómo modificar el ancho de una columna? Y ¿cómo seleccionar columnas? Ahora sí, vamos a aprender cómo insertar columnas y cómo eliminar columnas. Yo voy a insertar en este momento una columna en el medio de la columna A y B. ¿Y cómo lo hago? Súper sencillo. Ya aprendimos a seleccionar. Yo voy a seleccionar la columna B, ven cómo cambia el cursor y doy un clic. Y digo que deseo insertarla. Hay tres formas diferentes de cómo realizarlo. En este caso, selecciono, me voy a la pestaña de inicio e indico que deseo insertar. Doy un clic y me va a indicar que deseo insertar una columna de hoja. Y voy a dar un clic. De esta forma, yo ya estoy insertando una columna a mi lado izquierdo de la que tenía seleccionada. Ahora sí, ¿cuál sería la segunda forma? Súper sencilla. Voy a poner el cursor o el clic en la columna C y voy a dar clic derecho. Se me va a desplegar un cuadro. En este cuadro me está indicando que si yo deseo insertar. Busco la palabra insertar y voy a dar un clic. Acá me da un cuadro de diálogo que me indica varias opciones a poder ingresar o insertar. En este caso, yo voy a seleccionar una columna y le voy a dar aceptar. No sé si notan que ya insertamos una nueva columna al lado izquierdo. Ahora sí, ¿cuál sería la otra forma? Súper sencilla. Igual, selecciono, voy a seleccionar la D, doy clic derecho y digo insertar. Y automáticamente, se me insertó. Ahora sí, acabamos de insertar tres diferentes columnas. Vamos a aprender cómo eliminarlas. De la misma forma, selecciono la columna B dando un clic. Y voy a irme a la pestaña de inicio. En inicio, existe la opción de eliminar. Voy a dar un clic. Y voy a indicar qué es lo que deseo eliminar. En este caso, estamos trabajando con columnas. Y voy a dar un clic. De esta forma, ya eliminamos la columna. Ahora sí. La otra forma sería, voy a poner el cursor, voy a dar un clic en la columna B. Voy a dar clic derecho y se me va a desplegar el cuadro de diálogo. Y que voy a indicar qué deseo eliminar. Acá se me abre el otro cuadro de diálogo y voy a indicar que quiero eliminar toda la columna. Y voy a dar, aceptar. De esta forma, ya eliminamos la columna. Ahora sí, voy a seleccionar nuevamente. Y voy a dar clic derecho. Y voy a decir, eliminar. En este momento, inserté tres columnas y eliminé tres columnas. Ahora sí, ya aprendimos cómo insertar columnas, cómo eliminar columnas, cómo modificar el ancho de estas columnas. Ahora vamos a aprender, cómo ocultar y mostrar columnas. Voy a seleccionar la columna B. De esta forma, yo voy a ocultarla dando un clic derecho. Y se me va a desplegar un cuadro de diálogo. Y yo voy a buscar la palabra que dice, ocultar. De esta forma, yo acabo de ocultar la columna B. No la estoy eliminando. Al igual que las filas, hay cierta información que a la hora de presentarla, tal vez no sea tan necesario que se visualice. Y de esta forma, yo puedo ocultarla sin tener que eliminar o modificar el documento. Ahora sí, ¿cómo la visualizo? Súper sencillo. Dos formas diferentes. Ven cómo cambia el cursor a dos rayitas y una flecha a la derecha y otra a la izquierda. Con yo solo dar clic izquierdo doble, se me va a visualizar. Voy a seleccionar la columna que tenía oculta. Ahora sí, vamos a ocultar nuevamente la columna B. De la misma forma, selecciono, doy clic derecho y voy a decir que deseo ocultar. Ahora sí, ¿cómo vamos a visualizarla? Súper sencillo. Yo debo seleccionar las columnas o el rango de columnas donde se encuentra oculto. En este caso, la columna A y la columna C, porque la que tengo oculta es la columna B. Voy a seleccionar este rango y de la misma forma voy a dar clic derecho y voy a decir que deseo mostrarla en el cuadro de diálogo. Y de esa forma ya tengo visualizada la columna B. Ya aprendimos muchas cosas sobre las columnas. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.